Música Estimados estudiantes, en este tutorial aprenderemos como enviar nuestra tarea asignada en la clase. Para ello nos vamos a nuestra sección de módulos, que aquí es donde encontramos todas las actividades relacionadas con la clase y seleccionamos en el módulo que tenemos disponible donde dice Tarea. Dentro de esta opción encontraremos instrucciones y algunas opciones que iré explicando. En este caso tenemos que la tarea va a estar disponible desde el 13 de noviembre hasta el 27 de noviembre. Y dice que tiene como fecha de vencimiento el 25 de noviembre hasta las 11 y 59. Ok, ¿por qué dice que es disponible desde el 13 hasta el 27 y tiene como fecha de vencimiento el 25? Bueno, esta fecha de vencimiento a lo que se refiere es que todas las tareas entregadas desde el 13 de noviembre hasta el 25 de noviembre son tareas que son entregadas a tiempo. Y las tareas entregadas después del 25 de noviembre hasta el 27, es decir, dos días, son tareas que serán consideradas por la plataforma como tareas entregadas fuera de tiempo y las cuales el 25 y las cuales el tutor podrá restarle puntaje a sus tareas entregadas si son entregadas después de la fecha de vencimiento. Es decir, que todas las tareas entregadas desde el 13 que comienza la tarea hasta la fecha de vencimiento que es el 25, todas estas tareas son tareas entregadas en el tiempo correcto. Las tareas entregadas después de la fecha de vencimiento hasta el 27 que en esta ocasión es cuando termina, entonces son tareas que siempre podrán ser enviadas, pero serán consideradas tareas con entregas tardías. Y ahí, como les comentaba, es el tutor el que les asignará su puntaje. El puntaje máximo que pueden obtener son tres puntos. Los que pueden optar por esta puntuación son los que envíen su tarea desde la fecha que está disponible hasta la fecha de vencimiento. Bien, también hay otra opción que dice enviando. El tutor es el que les asignará lo que ustedes pueden enviar, ya sea pueden escribir un texto, adjuntar un archivo o enviar un NIN en lugar de su tarea. También tienen que tomar en cuenta esta otra opción que aparece aquí que dice rúbrica de tareas. Estas rúbricas son tomadas en cuenta en el momento de evaluar su trabajo. Cuando ya tengan realizada la tarea y ya deseen enviarla a su tutor, solamente tienen que hacer clic en esta opción que dice enviar tarea. Les aparecerá en esta parte inferior las opciones que tengan disponibles, como les comentaba, aquí arriba. Aquí dice un cuadro de texto que es la entrada de texto, un URL y una carga de archivo. Solamente ustedes deben considerar que entre todas las opciones que puedan aparecerles aquí en esta parte inferior, solamente pueden seleccionar una entre todas. Si se carga un archivo, entonces ya no pueden enviar una entrada de texto o un URL, solamente es una entre todas las que ustedes deseen enviar y pueden agregar un comentario. Cuando ya hayan elegido cuál van a usar, entonces solamente deben hacer clic en esta opción que dice enviar la tarea. Esperamos un momento y aquí en nuestra parte derecha ya dice envío entregado a la fecha que la entregamos. Y entonces aquí vemos nuestros comentarios y el detalle del envío. Aquí está y podemos descargarla nuevamente. Y así es como nosotros podemos enviar nuestra tarea en nuestra clase.